Yo estuve con un muchacho los dos años y cuatro meses, con un muchacho que militaba en vanguardia comunista, de Rosario, maestro, docente, tan suiza, le dieron la opción antes que yo salga en libertad y se fue, un bohemio, cantor de tango, cómo se organizaban las charlas, los milicos que nos cuidaban, ellos nunca pudieron entender porque cuidar al preso común con todos los dramas que implica, porque en Coronda estaban casi todos los pabellones separados, los políticos de un lado y los presos comunes del otro. Los presos comunes eran todos condenas muy pesadas, de diez años para arriba, perpetuos. Había escándalos todos los días, todos los días. Y ellos no podían entender que cómo podíamos vivir dos tipos juntos sin ningún degeneramiento, sin ninguna morbosidad. Ellos nunca pudieron entender. O sea, ese era el trabajo psicológico que hacíamos los compañeros, de que ellos no podían entender la interesa y el convencimiento y cómo nos ayudábamos unos a los otros, se organizaban charlas. Había cura del tercer mundo, sobre todo de las ligas agrarias. Había dos curitas espectaculares. Y eso me llevó a madurar de tal forma a mí que, gracias a ello, aprendí que Italia tenía la forma de una bota, porque yo nunca la había visto, a pesar de que me recibía la técnica, hacer mapas con jabón, comunicarnos, hablarnos con las manos. Todas esas cosas de que lo hacían, que ellos, eso es lo que más les molestaba, la interesa de los compañeros, la fortaleza, la preparación que tenían. Y que eso a mí, personalmente, me ayudó, por la edad, por lo que dice acá la compañera, a superar, porque para mí se había acabado el mundo. O sea, la opción eran dos en mi cabeza. Pero esa integración y esa camaradería que había y demás, yo salí fortalecido ideológicamente, pensando como ser pensante. Aprendí historia, aprendí geografía, aprendí psicología. Lo único que no aprendí era cantar tango con mi compañero, que sabía como 200 tangos, un rosalina espectacular, el negro Moyano. Pero a esa gente es la que ellos querían golpear y hacer desaparecer.